Ya no llegan tus reflejos cerca de mi ventana, ya no canta el ruiseñor cuando al caminar pasabas. ¿Qué se hicieron tus promesas? ¿Se convirtieron en simples palabras? Ahora entiendo lo que decía mi madre Teresa. No confíes en las rosas, si hasta sus espinas maltratan. ¿Cómo olvidar ese día en que te fui a visitar? Aquella noche oscura en que te fuiste sin avisar. ¿Ahora qué será de mí sin tus labios gruesos? Tan solo pensarlo, suspiro por tu regreso. Aún escucho el sonido de mis lágrimas al caer, cuando recuerdo todo aquello que hicimos en el ayer. Es extraño no poder mirar tus ojos cristalinos, si tan solo con tu mirada me olvidaba del destino. Como caracoles caminando en arena, lentamente van muriendo mis latidos. Las olas del mar que van y vienen sin cesar. Asimismo espero la hora en que sé que volverás. Es triste decirlo. He quedado sin fuerzas. Las batallas fueron duras y sin querer sufrí. Te exhorto a valorar un verdadero te amo, porque tal vez mañana no lo puedas oír. No hay señales de humo que te hagan aparecer. Lo aceptaré. Esa fue tu decisión y nada se puede hacer. Pero si tan solo supieras que en el lugar donde estés, hasta ahí llegaré para verte aunque sea por última vez.